¡Ay! ¡Échale! ¡Vámonos, mija! ¡Largámonos! Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. ¡Ay! ¡Échale! ¡Échale! Vámonos, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. ¡Échale! ¡Ah, ah, ay!